¡Suscríbete! ¡Pan pi, pan 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 truco, truco, pi, pan pi, pan pi, pan pi, pan pi, pan pi, pan truco, truco. Pero si lo acabo de decir, si les he puesto las cintas, si les he puesto el cartel, no, no se humilla mucho el cartel. Cinco personas en cuatro metros cuadrados pegando voces y cada uno diciendo una cosa diferente. Te pido un fruto servicio, que cumpla con una norma y que lo pases por el forro de los mojones. Pero ya te he dado una, ya te he dado una, lo tienes aquí, darte la puta, te lo pido. Una, nadie dice el servicio. ¡Solución! ¡Pi, pan, truco, truco! ¡Pi, pan pi, pan pi, pan pi, pan pi, pan truco, truco! ¡Pi, pan pi, 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 pan truco! ¡Trupo!